Para el espiriaca, el patroncito Vámonos a la pista Y baila la cumbia Y baila la cumbia Vámonos a la pista Sabroso ¿Cómo se llama? Se llama la cumbia de mi tierra Dice para Fabián Mello Sonidos de ardura ¿Cómo dice? Dice mucho, nos han querido imitar Dice pero, jamás lo va a lograr Porque nosotros somos los doñitos UDG Siempre Los mejores eventos Esa noche para Nacho Loco Ese caballo Dice para Soy Lodito Spike Darwin Dice para Barney Tabicho Esa noche para Chabelo, para Pucco, para Chema Ojo, Churri Mali Es el Guacamayo Tuso La gente de San Antonio Lapa Guerrero Baila con Chabos Dice somos como La piel morena Porque somos mexicanos Somos En la nueva era Tus saigados Organización Sangre Sonidera Allá Donde quiera nos lo presentamos Y se vengan para el mero mero Imparable Morales Yoni Alvin David Vázquez Scrappy Mister Panda Yello Ortega Dice vámonos para Smiley Récords Baila en la tierra Kevin de Oribio Es por eso que baila 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 Dice esa noche para Baila La cumbia Es por eso que baila Centavindo Beltrán Rafael Solís El Chivo Chamaco Jerry Hernández El famoso Donny Morales La organización Sangre Sonidera Échale Spirit Acá La banda de Chalurita La Bella Y si ya viene en carro Mucho menos Uno No viene en carro Mucho menos Esa noche vine a saludar Más chingón De la noche Ahí está para el famoso Chucky Benito Joshua Y se para El Champinas Duma Ahí está para Manny Manny El 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 famoso Mendes Don Yuvio Rock Barrio Lluvia de Caña Madrazo Por mañana y siempre Solito Caña Madra La famosa Vero Vero Longo Llegó la organización Más chipocluda La Nueva Era México USA A huevos Dice saludos a Nancy Por cierto Cañavera Solido la cumbia Washington Boys Y Zúcar de Matamoros Allá nos vemos próximo 12 12 de Marzo Colonia Cruz Verde Dice saludos para Las cámaras sonideras De YouTube En New York City Sonideros en Nueva York Marcos En vivo Sonideando Nueva York Barrio Sonidero Víctor TV Inquieto TV El famoso Chino Galvez ¿Cómo dice? Juanito Like Échale Juanito Hagamos historia Dijo aquel ¿Cómo dice? Échale para publicidades Por eso es el tranza Por eso es por eso que baila Es amigo C-C-C-C-Candela Viene el sabor Viene el sabor Saludos para las chiquis Desde Mancata El famoso Inquieto Vázquez De New York Dice un gusto Un placer Escuchante Dice tu mano Por primera vez Homero de siempre Sonido Cañavera Tu espectáculo Y se vamos A reconocer Todos tus humildes seguidores Tu trabajo hay que reconocer Tus aigados Mojitos Rapa Guerrero Para Pali Darwin Soy Luchuy Pepe Barney Vale El famoso Chabelo Hoy y siempre Sonido Cañavera Échale Marquitos En vivo La sangre sonidera Échale para Mechamato Lobo Échale Lobo Mejada Mario Ortiz Organización La Nueva Era El famoso Donnie Imparable Morales Johnny Martínez Henry Hernández Scrappy Albi Pura pero Pura pero Pura pero Pura pero Pura nueva era Hoy y siempre Sonido Cañavera Dice cuando Salgo a un baile Es por una sola razón para Representar a Mi mejor organización La sangre sonidera Smoky Jenny Cadena El famoso Lobo Peñita Anita Gordes Popenye Marcos En vivo El pequeño Scrappy Para Tonito Máser Ivancito Para Ony Colatino Dice para Chilango José Hernández José el Bailador Dice para El Morro Y Humberto Morales Dice todos los Magníficos En la cumbia Inquieto Vázquez Ese Peter Y el Internacional Roja 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 Con un Guayamadrazo Hoy y siempre Llegó mi canal Víctor La gente de San San Pedrito Teyuca Allá nos vemos Roja En la tierra Alegra el corazón Hay el Zá Para la familia Yahuil Me pagué Dice uno Dos y tres Que suene La matraca Tra 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 Traviesote Dos y ciento seis Una y otra vez El famoso Deablito Ese Chester Manhattan Lapa Guerrero Cuba Osno Cinco Guerrero Es mi inspiración Salud para centros de carga de alto nivel Para el Inge El Corazón Bloque ochenta y dos Toda la vida Alerta el corazón Es por eso que baila Baila la cumbia Es por eso que baila Se llama la cumbia de mi tierra Dice para el sonido caricia Ángel Pineda Baila la cumbia de mi tierra Es por eso que baila 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 La cumbia Baila la cumbia de mi tierra Viene el sabor Viene el sabor Viene el sabor Dice para DJ Pelusa Bueno Si como baila Chambiara La famosa Peñita Toda la sangre sonidera Baila la cumbia de mi tierra ¿Quién sabe? Y mi carnalito DJ Tony Michelle Espiriaca Y Nati Juanito Lai Siempre con pie Hagamos historia Dijo aquel Y un día Viene, 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 viene Ándele para Berito Berelo Sabroso Ándele, vero Lavero, 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 lavero Dice Atenzúcar de Matamoros Ayer nos vemos 12 de marzo Colonia Cruz Verde El día 13 La gente de Tío Pan Dice para la banda Para que lo baile Y lo goce Lola, 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 lola La organización 243 Mis aigados Dice como Pancho Villa Con tus mujeres a la orilla Inalcanzables del sal Dice La pura chingonería Esa noche venga para Giovanni Para Valencia Para